Soy la maestra Blanca Rojas Alonso, que trabaja en la Escuela David Alfaro Siqueiros. Hoy por esta fecha especial, quiero dedicarles unas palabras. Madre, tú eres la mejor. Madre, tú eres la dulzura, tus manos son la ternura que nos brindan protección. Es la sonrisa tu esencia que marca la diferencia al entregarnos tu amor. ¡Feliz Día de las Madres!